Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PRD y el PAN, estuvo en la colonia industrial para sumar a más morelianas y morelianos a este proyecto, que multiplicará por dos las acciones positivas en el municipio. Respaldado por los hechos realizados durante su administración, Alfonso platicó con las y los habitantes de la industrial, quienes lo saludaron con alegría desde las entradas de sus casas y en las calles. En un ambiente de fiesta, el candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PAN y el PRD, expuso que su plan de gobierno incluye la construcción de 25 pozos de agua, que se sumarán a los 29 hechos en casi tres años de administración. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.